La Chicago cerró el año con una fecha en Basavilbaso. Y para que nos hagan un balance de lo que fue el 2018 y que nos cuenten cuáles son las expectativas para el 2019, nos acercamos hasta la prueba de sonido y hablamos con Danilo Muñiz y Gustavo Espiasi. Un balance totalmente positivo a lo que a la banda compete. Se ha tocado en muchos lados, dentro y fuera de la provincia. La banda ha sufrido algunos cambios que no son del todo negativos ni positivos. Es porque la banda tiene una forma de ser durante todos los años de que la Chicago es un nombre fuerte que los músicos que entren y salgan apoyan. O sea, siempre la Chicago está renovando gente. Somos con Gustavo los más viejos que estamos quedando, que estamos hace 20 y pico de años, 25 años con la Chicago. Y más todavía, ya estamos para cerca de... Sí, cerca de los 25 años. Y bueno, el balance es positivo a mi forma de ver. ¿Y vos, Gustavo? Bueno, sí. Ante todo, creo que la banda, como dijo Danilo, ya con todos estos años que hemos transcurrido juntos, yo con Danilo, más que nada, que somos por ahí lo que iniciamos estas cosas. Hay que rescatar eso. Han pasado mucha, ha pasado mucha gente. Yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan de la Chicago. Para mí siempre es como una institución, ¿entendés? Porque hoy vemos gente que ha tocado con nosotros, tocando en otros grupos, qué sé yo, y eso para nosotros es un placer. Porque por ahí hay gente que ha empezado a tocar con nosotros, ¿entendés? Y cerrando el año, qué mejor cerrarlo acá en Vaso, que es prácticamente nuestra casa también. Así que muy agradecido a la gente. Y con la culminación de este disco de Volver, que, bueno, generó lo que generó, ¿no? Disco que contó con la participación en Armónica de Iván Iragola, que hoy va a ser invitado. Hoy nunca es un invitado. Nunca se fue. No, porque siempre la gente que es de la Chicago nunca se va. Hoy va a tocar también, aparte de Iván, que fue el que, bueno, un legendario para nosotros, un primer armoniquista que grabó con nosotros. Había otros que han tocado durante los años con nosotros, pero nunca habían grabado un disco como él. Y va a tocar el Cristian Aranda, que es el primer baterista que tuvo a la Chicago por allá por el año 96. O sea, por eso te decía, Gustavo, del tema de que siguen, vienen, van. Y para nosotros es bueno tener esa buena relación con la gente que se ha ido. Y, bueno, y con la gente que entra a la banda, lo mejor, ¿viste? Le damos la mano que ellos necesiten para que estén fuertes con nosotros y somos la pareja atrás de ellos. Bueno, y también tuvieron la particularidad de, bueno, ustedes dos y la Chicago también, ser nombrados en un libro como el de, el de rock uruguayense, la historia del rock uruguayense. ¿Cómo se tomaron esas noticias? Para mí, siempre hablo con Jorge Villanova, el autor del libro. Más allá de que lo conozco, que ha estado en casa charlando, recordando viejos tiempos, ¿no? Yo lo tomo, o sea, uno nunca llega a dimensionar lo que uno ha hecho, ¿entendés? Yo siempre le digo, y hablo con Danilo a veces, una cosa es que te lo diga, venga la gente, te lo diga, uy, mirá qué lindo. Otra cosa, verlo escrito en un libro que va a perdurar a través de los años. O sea, lo pueden leer 20 como lo pueden, no sabés a la cantidad de gente que le puede llegar a eso. Es muy importante, más allá de que uno, allá en el fondo, en el corazoncito, sabe lo que ha generado, pero bueno, para mí es algo muy importante, es muy importante. Y ni hablar que por ahí, mirá cómo son las cosas, sin ser, por ejemplo, Danilo que es de acá de Basavilbaso, o aquella, los espirros, ya que están en el libro, ¿entendés? O sea, que fue una época, los 90, 80, 90 pongámosle, fue una época muy importante, tanto para Concepción del Uruguay y para Basavilbaso también, porque hay que reconocer que se hizo un quiebre, se marcó un rundo con esas bandas. Es muy importante. A parte eran muy pocas las bandas que en ese momento, desde los comienzos de nosotros, en Los Desbirros, él estaba en el grupo Tragaldabas, en Concepción, y éramos dos bandas acá en la costa del Uruguay con temas propios, que era lo más importante que era. Por eso también el creador, el escritor de este libro, nos lleva a sus páginas por eso, porque venimos luchándola con el tema de la autoría propia. Y te cuento otra, que por ahí la gente no sabe, hace cuatro años, se editó Blues del Sur, un libro que salió a nivel sudamericano, donde la Chicago está junto a Mana, la PAPO, a la Mississippi, estamos en las páginas. Y la data es un grupo de Basavilbaso llamado La Chicago Blues, y para nosotros es un orgullo, estar dentro de ese libro gordo, del blues en Sudamérica. Es espectacular. Sí, ya lo creo, felicitaciones por eso también. Gracias. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas, y cómo se va a venir el 2019? El 2019 ya empezamos nosotros a trabajar el próximo disco, de a poquito, de a poquito, trabajando luego, sin apuro también, porque venimos de la carga que tenemos trabajo, que nuestras familias también, queremos tener un tiempo para ellos también, nuestras vacaciones, y eso, La Chicago lo que tiene es que habla mucho, hacemos muchas reuniones, para, por supuesto, llegar a un fin, ¿no? Se ha charlado de tener nuestras vacaciones con tranquilidad y arrancar este 2019, a ver si terminamos el disco, el nuevo disco, que ya sería el tercer disco, con todas las ganas, y ya tenemos 10 temas para tocar, y para ir mostrándole a la gente, pero tenemos que ponernos, porque después de las vacaciones se hace duro, ¿viste? Pero vamos a volver bien. Sí, siempre creo que La Chicago se caracteriza por eso también, de tomarnos un respiro a veces, y por eso tantos años, ¿no? Así que siempre es bueno.